Quiero decirte que te quiero y confesarte lo que siento Ya me cansé de ser tu amiga con derechos y mis izquierdos Yo te quiero completo Quiero decirte mi amorcito y apretarte la manito Quiero decirle a mi mamá que ya eres oficial Y poderte presentar como mi novio querido Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior Que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada 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 Quiero decirte que te quiero Que yo por ti voy muy en serio Ya me he pensado presentar con un anillo a tu papá Tu mano no podrá negar Quiero tenerte apretadito Y darte muchos muchos picos Pero lo quiero hacer sin miedo porque yo siento que puedo pedirte de lo que tengo Y tengo mucho amor por darte Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior Que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada 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 Enamorada